Señor Ricardo, buenas noches. Gracias por contactarnos, gracias por su confianza y gracias por su valor para brindarnos su testimonio. Adelante, por favor, lo escuchamos. Yo soy miembro de las autodefensas, pero preferí no dar nada con la rural cuando me enteré de las porquerías que esta gente está haciendo. Incluso tengo pruebas para mostrarte lo que te las puedo enviar personalmente. Soy una persona que no tiene ningún antecedente. Tengo miembro por la razón que me amenazó de muerte. La persona, una persona de nombre Hecho, al cual, no sé, sus apellidos que están en las defensas rurales, me amenazó varias veces y me amenazó varias veces. En dado caso, si algo me llegase a pasar, yo voy a hacer un viaje mañana. Porque diría, te dejo un mundo con cara tal cual es con mi hija, si algo me llega a pasar, porque es sábado, y inmediatamente la policía federal que está a cargo de la municipal me pone una patrulla enseguida atrás de mí. Yo soy una persona que realmente he tenido dos, he sufrido más de tres atentados aquí, uno de ellos terminó en una balacera, en la cual salí de herido. No quiero externar que el doctor se está encargando ahorita de distribuir la droga aquí de la policía federal. Y junto a las placas de una camioneta que es de la policía federal, la cual es la que he visto que ha distinto en la droga en algunas partes de aquí de los reyes. La patrulla, esta marca, es el único municipal que lo paga, es manejada por federales que incluso a veces andan de cinco meses en media, MZK-14. Tengo mucho miedo porque mañana salgo y ahorita que fui a comprar el boleto, nuevamente la siguieron, ya tienen ya siguiéndome. Hay un problema con una persona que se le ha encargado de cobrar el cobro de las otras, bueno, que la federal lo hace, o en realidad las autorizaciones no existen. Han pactado nuevamente con los caballeros temporarios y esto es un cuento de nunca acabar. El castillo nos ha engañado, estamos terriblemente disgustados con él. En general, al punto de que de verdad me siento desarrugado de ser mexicano, me siento apellado, todo de ser michoacano porque lucho por un estado, sin embargo, el tiempo que he luchado, pues de nada me ha servido por ti. Desde que he llegado a mi pueblo me he dado cuenta de que he empezado a ver una serie de arbitrariedades terribles en compra mía, todo por no alinearme a los estatutos que ellos deben manejar, orientando el estado de derecho de cada uno. Bueno, te voy a explicar, lo primero de todo que está pasando es que empezamos con, como es en todos los sentidos, no te puedas decir en cual no, en cual sí, cual no. Quizás haya gente que nunca te lo, nunca lo pueda decir al aire, pero yo te voy a empezar unos codos. Y la federal, el comandante de la federal de aquí está vendido para los propios caballeros templarios para los cuales yo, yo, ahora está trabajando este señor Concho, Concho Gerindas, Concho Hernández, ¿no? Como se hagan a saber que si busca en su, es un delincuente que ha pertenecido a, de los setas, milenios setas, de una familia michoacana, y en su momento, con los caballeros templarios, los autodefensas son muy pocos, la mayoría son gente que se está trabajando para otras cárceles. El día de hoy se atacaba un convoy de la federal en Santa Inés y Tocumbo, es decir, ahora estamos viviendo nuevamente en un pánico. Usted nos refirió al inicio de esta entrevista que su vida corre peligro. Asimismo nos indica que usted es un autodefensa legítimo de los Reyes Michoacán. Las autodefensas legítimas aún vigentes en los Reyes Michoacán, ¿están atravesando por la misma situación que usted? Sí, claro, así es. No soy un papá que va a ser la legítima del cual me retiré, y ahora que se adiestraron como, ahora sí que, como borreros, todos a seguir al papá que dijo que no se produjo un agendio más que por una oposición de Castillo, y que obviamente yo creo que Castillo está tocando las filas de todos los autodefensas legítimos, los que no pues les pasaron lo mismo que a los otros Migueles. Yo he hablado siempre a Migueles y la cuestión de que yo notaba que había cierta molestia cuando yo preguntaba por Migueles, Cuando ya empecé a dejarlo ver, que se dejaba ver menos después del amenetazo. Y me ha tomado como un enemigo personal, en realidad uno no es por el favor de ellos y nunca voy a estar a favor de la violencia. Pero creo que se ha desatado nuevamente y esto es otra vuelta a la tortilla. Y ya esto no es más que un estado faccioso, el cual por medio de la imposición del terror nos quieren volver a hacer lo mismo que nos han hecho durante 13 años. Nos quieren someteros, nos quieren callar, no podemos hablar, no podemos decir nada, no podemos denunciar. Yo tengo denuncias contra esta gente, yo sufrí varios levantones y estoy realmente concernado con lo que está pasando. Yo te voy a enviar un video, por favor, un video, en el cual si en caso de que yo no llegara a regresar, hay un mensaje pasado mañana, es que algo me sucedió. ¿Y esas personas que lo están acosando y lo están amenazando y lo quieren prácticamente asesinar y lo levantaron, según usted nos refiere, ¿son policías federales o son nueva policía rural? No, es una policía rural, sí. Señor Ricardo, a ver, para que las personas que tan amablemente escuchen esta entrevista que usted nos concede, ¿por qué razón específicamente lo quieren dañar? ¿Por qué lo quieren asesinar estas personas? Mira, Cristina, yo no estoy a favor de ningún grupo faccioso, ni discriminatorio, ni que nos callen. Yo tengo una tendencia, una ideología, una forma de pensar que creo que la libertad es libertad en toda la expresión de la palabra y el hecho de que tú te des cuenta de que hay una anomalía, como el hecho de que el doctor Mieres esté encerrado o que el señor Castillo se le antojó encerrarlo y que te declaras que estás a favor de él y que se den cuenta, que estás abiertamente a favor de él y en contra de la delincuencia, sea quien sea, el cárter que sea. Yo creo que eso me tiene lacrado, me tiene marcado. Yo en un momento dado apoyo a las autodefensas, incluso estoy peleando, pero me siento hasta penado de repente, triste, porque todo esto se ha convertido en una boda de mentiras y una falacia terrible. Esto es simple y llanamente es una fin mentira. Aquí el Estado de Derecho sigue sin existir. Si tú le traes mal a uno de los rurales y si tienes problemas con uno de los rurales, ellos no tienen drogas, no tienen armas, no tienen armas, no tienen armas, como lo hicieron con Mieres, y simple y sencillamente, es la marca de la Casa de Castillo, ¿verdad? Simple y sencillamente ellos mandan en papelado a México y no tienen el derecho de defenderte así, así de arbitraria. Estamos viviendo el fascismo perfecto. El fascismo, de verdad, esto es, no lo puedo llamar de otra forma, porque no hay libre expresión, no hay libertad de expresión, no hay derecho de libre tránsito, en su mayoría, nuestros rurales son gente de los puentes, son los mismos de los puentes que... ¿Ustedes combatían? Sí, que los que combatimos y dicen que pactaron con la tuta, y bueno, además aquellos reyes, no te puedo asegurar que me han estado, porque no me consta. Entonces, pues, señor Ricardo, prácticamente lo quieren asesinar porque usted no se alinea, porque usted está constantemente denunciando todo esto, porque usted está, este, pues, exigiendo que se restablezca la paz, la seguridad y la justicia ahí en los Reyes Michoacán, y como eso, pues, no es los planes de estas personas, pues, usted les estorba y por eso lo quieren asesinar. Sí, y tengo mucho miedo de irme a donde tenga que irme. ¿Sería tan amable de explicarnos cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en los Reyes? ¿Están cobrando cuotas, según nos refiere usted? ¿Están extorsionando? ¿Qué es lo que están haciendo estos criminales con la población de los Reyes? Sí, me están cobrando cuotas. Mirando también a una realidad, como fue un préstamo, es como, bajo, yo sé, bajo una fantasía de que la gente ya podía salir por las noches a las calles, y que caminaba en las todas las horas del día a la economía. Estaba repuntando, ahora nuevamente está sucediendo lo mismo, la gente ya no empieza a creer el mismo, es de no darse cuenta que esta gente es percibida los mismos fines, ellos querían crear pocos de poder para quedarse con la plaza prácticamente aquí, aquí era mucho dinero, exageradamente, cantidades exageradas, las que salían de dinero, porque estaba entre las cuatro mejores plazas de todo el extracán. Porque aquí se produce aguacate, se produce sarsamora, se producen toda clase de berries, tenemos un ingenio azucarero, bueno, aquí había mucho trabajo, y ahora no hay ni siquiera empleos, no hay forma de ganarse la vida, tiene uno que es buscar medidas alternativas, y ahora pues, a la seguridad yo creo que está repuntando. En el lapso de tres semanas, he perdido a tres personas conocidas, muy allegadas a mí, entonces, a consecuencias son muy sospechosas. O sea, continúan las ejecuciones, nada más que ahora, pues no las están reportando, o las personas desaparecen, ¿a eso se refiere usted? Sí, sí, efectivamente, habrá un parche en el tecordote, de San Sebastián, es una de las personas que se encarga también de estar alcuneando, es el segundo, tercero al mando, no sé, en realidad hay como esté la cadena de mandos de esta gente, pero te voy a decir que no están trabajando como es, yo no sé, me imagino que más de uno de ellos también, pues, va, están bajo amenaza de muerte, o en cualquier momento, pues, les puede pasar lo que a mí ya me ha pasado, o que atenten con su vida, contra su vida, o que en un dado momento, pues, sufran la pena de capital. Qué barbaridad, entonces prácticamente la población de los reyes está sometida. Estamos sometidos, realmente aquí no cambian nada, no ha cambiado nada, fueron tres meses de falacias, tres meses de mentiras, cuando yo pregunto a Papá, el doctor Migueles se molesta, y luego me lacra, me lacro, fueron malas personas las que le han preguntado, se molestó, y como que más de uno de los que quisieron, de dar a entender que no, no, no estaba, en lo correcto, preguntar por Migueles. O sea, no pueden preguntar por el doctor Migueles, es más, no pueden ni siquiera mencionar la palabra Migueles, porque ya hay represión también en ese aspecto. No, 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 señor Ricardo, sería tan amable de darnos los nombres de las personas que están haciendo esto? Pues hubo Sponcho, el comandante supuestamente, que te puede constatar cualquier persona, y te lo van a dar en la entrevista, te van a decir después de la entrevista, Sponcho Jeringas, así le decían, porque era fradictor, era un nivel, y es que era una persona que siempre se encargó de vender drogas, y trabajar para los cárteles, no como sicario, que yo sepa, pero trabajo siempre para los cárteles, pero no tengo el ganchón de drogas que trabajo para los caballeros templarios, también era, fue alcohol, pero desempeñó varios papeles dentro de los caballeros templarios, están sembrando armas, y ahora la gente que les cae mal, pero están dentro de esos planes de trabajo, estos señores. Ellos son los principales, estas personas que usted nos menciona, menciona, perdón, son gente del Papá Pitufo, de Stanislao Beltrán? Pues sí, sí, así es, efectivamente, pero lo único caso es que la federal es la que se encarga de repartir la droga, o sea, ya he visto. ¿La policía federal? Sí, la policía federal está a cargo del comandante Tío en los Reyes. ¿La policía federal está trabajando para la nueva policía rural, que en realidad son ex templarios, excriminales, bueno, más bien siguen siendo criminales, no son ex, siguen siendo criminales, y ahora están, ellos son las personas, los indicados en transportar y distribuir la droga? Está a cargo de, ya está palabrado, lo sé por muchas personas, y está encargado de distribuir la droga aquí, y en muchas partes de la región. Señor Ricardo, pues le agradecemos mucho por la confianza depositada en nosotros para brindarnos su testimonio. Esperamos nunca recibir ese video que usted nos mencionó, ya que de ser así, como usted lo dijo, es porque algo muy grave le sucedió, y esperamos que eso nunca suceda. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? ¿Algo que yo no le haya preguntado? Pues nada más quiero que todo el mundo sepa que de verdad, si hay alguna otra confianza que sea legítimo, yo creo que no iré a decir polito, pero el polito ahí me sacó de onda con las declaraciones que ha hecho de Castillo, porque Castillo es un abuso contra la inteligencia de los michoacanos, o sea, que haremos gente muy capaz de no integrar una integridad moral irrefutable, y con la inteligencia, y creo yo, el don de no manejar a las masas ni de manipularlas, sino de simplemente integrar a él, que la gente entienda cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadanos, y yo no me siento ciudadano, pero voy a decir yo, a mí me da pena, vuelvo a repetir, pero decir que soy mexicano, por ver la arbitrariedad, y el Estado fascista que nos están imponiendo, porque es un fascismo perfecto, aquí no marchan con banderas como en Europa, y aquí la ley bala está al 100%, y no es verdad, déjate cuenta, informe que los índices de los asesinatos están en su mayoría a la alza, y las desapariciones, ososas, los desplazamientos, todo esto se debe a las ricos asesinatos que han encontrado Michoacán, es parte de esta reforma, están desplazando a la gente donde hay nuevas, están dejando trabajar las multinacionales, están recibiendo sus cuentas ellos, es un saco de la nación terrible, un saco de Michoacán, terrible de verdad, hay muchos desplazados, y no solo Michoacán, también en el de agrado, yo estoy al tanto de lo que sucede con Miguel, con Astur y con muchos otros compañeros, todavía siempre he sido un luchador social, solo por mi libertad, solo por que tome las armas, ya que soy un hombre pacífico, nunca me metido con nadie, nunca he tenido problemas con nadie, yo tengo un buen número de presidente, y bueno, se lo vuelvo a repetir, estamos en un estado fascista perfecto, simplemente sin la imposición. Gracias señor Ricardo, vamos a difundir su testimonio, y que Dios lo acompañe, y lo proteja, ya que desafortunadamente, de acuerdo con su testimonio, no existe ninguna autoridad, ni ningún estado de derecho, ahí, en los Reyes Michoacán. Es, es que, si yo simplemente, lo último que sí te digo, es que la cuestión de todo esto, aquí ya no es la droga, aquí, es la imposición, y aparte, pues, nos están dejando más dinero, las niñas, la cuestión general, de las minas, la cuestión de, de los, este, de los hidrocarburos, que con esta reforma, pues, prácticamente, van a quedar en manos, de los organizados, están corriendo la gente, de sus, como en la vida, con muchos lugares, cercanos a la calle, que donde están las, la mayor parte, de estas minas, los están tratando de estar, aquí hay, muchos desplazados, aquí hay aproximadamente, bueno, aquí hay este colorido, no sé, pero de los lugares, donde se llama la mina, todo eso, hay, cientos de familias, doscientos, porque, es el Fri Guerrero, Michoacán, de, de, que han sido desplazadas, para, y esto va a seguir eso, que no le dio fin.